En una reunión con los integrantes de la Confederación Patronal Neerlandesa, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que el proceso electoral que vive México no debe alterar la visión que se tiene del país sobre las oportunidades de desarrollo que ofrece. El mandatario mexicano sostuvo que al igual que en todos los países democráticos, en las elecciones algunos ganan y otros no, pero que a final de cuentas, los países transitan a partir de su orden constitucional y marco legal que le han dotado para poder seguir creciendo y tener mayor desarrollo. El jefe del Ejecutivo aseguró a los empresarios que quien resulte electo en la próxima contienda electoral y dado el fortalecimiento institucional y el equilibrio entre poderes, permitirá mantenerse en la misma ruta de crecimiento y desarrollo. Recordó que al inicio de su gobierno hubo un amplio consenso de las fuerzas políticas para impulsar una agenda de cambio que tuvo el respaldo mayoritario del Congreso, lo que significa que existe un marco legal sólido para dar continuidad a estos cambios. En el marco de su gira de trabajo por Europa, Peña Nieto aseguró a los empresarios que el México que hoy está ante el mundo es el México en proceso de transformación y de mayores oportunidades que ofrece a los inversionistas. Con información de Francisco Martínez, enviado Notimex.